Como ya es una tradición año con año, se llevó a cabo el Festival del Camote. Los turistas salieron de San Salvador rumbo a San Vicente para disfrutar de esta festividad. Al llegar a San Vicente la música y toda esta fiesta contagió a los visitantes que llegaron con las ganas de pasar un día de mucha alegría y buenos recuerdos en esta ciudad. Comencemos a saborear la buena gastronomía que está elaborado por Camote. Aquí los pobladores se la ingeniaron para preparar los diferentes platillos y bebidas para disfrutar. Todos elaborados por Camote. Todos estos iban a ser calificados por un jurado y premiar al mejor derivado de Camote. Me siento muy orgulloso en estar participando en el Festival del Camote. Porque es un festival en el cual nosotros la iniciativa es demostrar a los pequeños y medianos empresarios que se puede trabajar con el producto de San Vicente. Y al mismo tiempo rescatar lo que es el trabajo con el Camote, ya que somos conocidos como los Camoteros del Jiboá. Bueno, nos sentimos orgullosos por tener una buena degustación de los derivados del Camote. Al filo de las 4 de la tarde se llevó a cabo el acto protocolario de este evento. El alcalde municipal, don Medardo Hernández, dio las palabras de bienvenida y saludos a todos los turistas y pobladores que se hicieron presentes a este Festival del Camote. San Vicente es uno de los municipios que participan en primer nivel en Pueblo Vivo. Y este Festival del Camote y la Cumbia, porque el Camote es conocido por los norteamericanos como la papa dulce, que la acompañan con hamburguesas, etc. Y es la cuna de la cumbia salvadoreña. Que siga adelante San Vicente porque está haciendo un buen esfuerzo y está inyectando dinamismo. Acordémonos que el turismo suma en lugar de restar, el turismo multiplica en lugar de dividir, el turismo integra, el turismo es alegría y dinamismo, economía para nuestro país. Durante el acto protocolario se le rendió un merecido homenaje a una de las vicentinas que ha logrado poner en alto a San Vicente desde el año de 1860 con sus deliciosos dulces, a Niña Argelia Villalta. Me siento muy feliz porque nunca creí que iba a llegar a estos momentos tan felices con mi familia. Me siento, no le puedo explicar cómo me siento de feliz. Yo invito a todo el pueblo salvadoreño que nos visite San Vicente para que lleven los dulces exquisitos de la dulcería vial. Es una satisfacción para nosotros como hijos ver a nuestra madre una mujer emprendedora pues y un espíritu bien alto en su vida, trabajadora. Es un orgullo para nosotros y lógicamente para el pueblo vicentino porque esto nos permite contribuir al desarrollo social, económico de aquí de nuestro departamento. Bueno, orgulloso en primer lugar porque es un día especial donde celebramos el día del Camote y la Cumbia y a la vez pues porque Doña Argelia pues la hemos galardonado con un reconocimiento muy especial ya que ella se lo merece. Vemos toda su trayectoria, como ha elaborado los dulces especiales de Camote y en este caso pues un legado que ella trae y como le ha enseñado a su familia, son fórmulas que ella ocupa. Ahí es que felicidades a mi Argelia. Al caer la noche se llegó la hora de bailar y mover nuestro cuerpo para disfrutar de la buena música de la Orquesta Nueva Sangre. ¡Chay! Me das el corazón, me das el corazón Me das el corazón, me das el corazón Y como en todo festival, este año la Municipalidad y Comité de Turismo Implementaron para los turistas el necroturismo Nuestra cita fue en el cementerio de San Vicente Muchos de estos visitantes van seducidos por la idea de conocer un lugar de muerte y paz en plena oscuridad Posiblemente ansiosos de ver una aparición fantasmal ¡Gracias! 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 Ahora bien, retirémonos de este lugar y dirijámonos al Parque Central Para ser testigos de la premiación del mejor platillo o bebida elaborada de camote Resultando ganador, el refresco de camote Para cerrar con broche de oro, en este quinto festival del camote y la cumbia Que mejor hacerlo con la Internacional Orquesta Canela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!